Hola que tal muy buenas, hey que tal amigos como estan? espero que se encuentren muy muy bien Yo soy Honsu Games y el dia de hoy amigos como ya lo vieron en el titulo tenemos como aprovechar al 100% Todos los contratos, misiones y trabajos de aqui de la sede de club de moteros para poder ganar millones amigos Escucharon bien? Millones Y nada, antes de comenzar les voy a pedir por favor a todas aquellas personas que no estan suscritas que se suscriban Y a todas aquellas personas que no tienen la campanita activada que la activen porque tenemos video diario a tope de power Empezamos las vacaciones amigos, espero las estén disfrutando y ahora si que sin nada mas que decir, comenzamos con el video Hola amigos antes de comenzar con el video no se les olvide participar en el sorteo activo en el canal Donde ustedes se podrán ganar millones, aca en el GTA V Online Unicamente lo que tienen que hacer para participar es seguirme en Twitch, seguirme en Instagram Estar suscrito aqui en Youtube con la campanita activada Y mandarme estas evidencias con una captura de pantalla via Instagram amigos Vale? Solamente Xbox, ahora si comencemos Muy bien amigos entonces vamos a arrancar para ver en donde podemos adquirir estas sedes de club de moteros La verdad es que en el momento que estamos subiendo este video estan muy baratitas porque estan en descuento Y los contratos y todo lo demás igualmente esta por 2 de RP y por 2 de dinero entonces vamos a aprovecharlo al 100% Ustedes estarán viendo en pantalla ya lo que son las sedes de club de moteros Tenemos algunas aqui en lo que son los santos y otras a las afueras Por ejemplo tenemos esta la mas barata de 130 mil O tenemos esta de 142 mil o hasta aca esta paleta B que son las que no recomiendo tanto Te recomiendo mas las que estan en la ciudad o bien la que costaba 130 mil Porque las misiones nos salen a lo largo de todo el mapa amigos Ok? Entonces en mucho ojito tenemos esta la mas baratita Ustedes considérenla Ya una vez que estemos en nuestra sede de club vamos a ir a esta parte Y chequense aqui estamos viendo lo que son las estadisticas, las bajas, las ganancias Como pueden ver en pantalla yo tengo ahi mas de un millon ganado Entonces pues bueno amigos Vamos a elegir la primera misión, la tenemos ahi las 3 Vamos a elegir esa primerita y las tenemos que hacer en modo libre amigos Mucho mucho ojo con eso porque son en modo libre Y claramente los otros jugadores que no esten en nuestra organización O bueno en nuestro club de moteros Nos pueden estropear lo que son estas misioncillas Y nada amigos Entonces vamos a hacerles un corte Estamos llegando ya al punto de destino Acá en Stab City Vamos a tener que abrir una caja fuerte Pero tenemos bastantes bastantes enemigos alrededor Entonces tenemos que comenzar a limpiar la zona Estoy haciendo las misioncillas con el buen Mike Un saludote bro por apoyar acá Hacer estas misioncillas Y poder hacer este video de la manera mas mas chida Un saludote bro Y entonces aqui tenemos que limpiar amigos Tenemos que encontrar la caja fuerte Creo que esta por este lado No me tengo que dar la vuelta Joder Ok no pasa nada Vamos a darnos la vuelta Vamos a limpiar esa zona Porque tenemos aqui mucha gente amigos Mucha mucha gente la cual tenemos que liquidar Y estan de este lado Ok creo que ya Entonces en teoria la caja fuerte deberia estar por aqui Ok aqui esta amigos Vale entonces vamos a empezar A girar aqui Esta cosita Esta ruedita para poder desbloquear O abrir la caja fuerte Tenemos que girarle del lado izquierdo Una vez que este vibrando de ese lado Y se active La tenemos que girar del lado derecho Aqui ya tenemos los tres concretados Y se abre amigos Ok La abrimos Se abren algunas bolsitas de dinero Dependiendo las personas que estén en la organizacion Salen las bolsitas En este caso nos salieron dos Porque unicamente estamos dos personas Pero si fuéramos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Que pueden ser hasta nueve creo Del club de moteros O ocho No recuerdo bien Nos pueden salir ese numero de bolsitas con dinero Y entre mas personas participen en estas actividades Mas dinerito nos deja amigos Mucho ojillo ahi Nosotros unicamente somos dos personas Son las minimas requeridas para hacer este tipo de misiones Y vamos a ver cuanto nos da Por unicamente esta misión Que la estamos haciendo en ocho minutitos Donde esta el punto amarillo Joder Ok ah esta ahi Solamente que esta algo escondidillo Ok 26 mil dolares en ocho minutos amigos Excelente Vamos a ver la segunda misión amigos Vamos a ver cuanto nos puede ganar esta misión Es la de posición en lo que La posesión es lo que cuenta Ok Interesante, interesante, interesante Vamos a iniciarla Para hacerla y ver cuanto dinero nos da Y aprovechar al 100% estos trabajos de sede de club Que la verdad Unicamente son buenos Al momento de que estan a bonificacion amigos Ok Porque si no estan a bonificacion Me parece que dan muy poquito 15 mil, 10 mil dolares Entonces Hay que aprovecharlos esta semanita Y vamos a hacer otro corte Para cuando estemos llegando a ese lado Ok amigos En resumen Aqui lo que tenemos que hacer Es llegar al depósito de vehículos De policia Aqui en lo que es Los Santos Tenemos que robar una moto O dos O tres O cuatro O cinco O seis O siete O ocho O nueve Ocho Dependiendo Los personajes O los jugadores Que esten en el club de moteros Tenemos que llevar al moto Al punto de entrega Vamos a hacer otro corte Para cuando estemos llegando Claro que si Ok Ya estamos aqui tambien Llevando la moto Al punto de entrega Se nos hizo ya un poquillo Mas de noche Y vamos a ver Cuanto es lo que nos otorga Amigos Ok Veintinueve mil dolares En Era en el minuto veinticuatro En seis minutos Seis siete minutos Aproximadamente Veintinueve mil dolares Esta Espectacular Ok Entonces Completada Vamos a ver La siguiente misión Que sera la tercera Que nos muestra en el tablero Vamos a la sede del club Ya tenemos el corte Y vamos a ver Cual nos sale ahora amigos Ok Tenemos que rescatar Me parece que un brody Que esta como encarcelado Ok Sube lo Prisionero De guerra Ok bro Vamos a iniciarla Como pueden ver En pantalla Se actualizaron Las misioncillas Amigos Se actualizaron Y ya tenemos Nuevas Me parece Por ejemplo Aqui se esta repitiendo La de La del prisionero La otra Y se nos agrego Una extra Entonces En esas Si se repiten amigos Estan divertidas Estan entretenidas Todas estas misiones Aparte de que Nos estan dejando Mucha lana Pero Pues si amigos No tenemos la gran variedad Pero aqui las tenemos Y nos dejan Buen dinerillo Ok brother Te puedes animar A agarrar la opresor Perfecto Tenemos que ir hasta alla Y vamos a hacer Y vamos a hacer el corte Para que no se les haga Tan pesadito Amigos Ok Ya estamos por aca Vamos a poner en camara Rapida Para que no quede Tan largo el video Y que ustedes No vean tan pesado Estar limpiando Lo que es Acá La La agencia De policias Vamos a buscar Lo que es una llave Para liberar A ese buen hombre Tenemos que subir Nuevamente Ya tenemos dos estrellitas Ok ya tenemos la llave Ahora si tenemos Que regresar Y liberar A este buen hombre Nos ponemos unos snacks Y listo amigos Asi de rapido Podemos liberar A este Buen hombre Ah ok Es la estacion de policia Yo le dije Agencia de policia What the fuck Bueno Tenemos que liberarlo Y nos tenemos que largar Con este buen chico O Bueno No creo que sea Porque esta encerrado Pero bueno No pasa nada El chiste es que A nosotros Nos van a pagar Para liberarlo Llevarlo con vida Hasta el punto Que nos diga El buen tío este Ok ya esta por aca Tenemos que pedirnos Un vehiculo Porque por aca No tenemos ninguno Voy a pedir lo que es La batia Aquí Para que nos salga rapido Y podemos escapar Lo mas pronto posible De este lado De la estacion de policia Nos podremos llevar Ese coche amigos Pero no me gusta Ir en club de motociclistas Con vehiculo Entonces Vamos a hacer el corte Para cuando estemos llegando Estamos llegando ya tios Estamos por este lado Vamos a dar Aquí vueltilla Y esta la hicimos En 7 minutitos 8 minutitos Más o menos Y a ver Cuanto nos dan En este tiempo Estimado 45 mil dólares Bro Oh my fucking goodness Chequense nada mas Amigos Todo lo que juntamos 100 mil dolarotes 100 mil Me parece que si Alcanzamos a juntar Los 100 mil dolarotes Unicamente con 3 Misioncitas Que nos costaron Aproximadamente 20 minutillos Y pues nada amigos Aprovechen al 100% Estas misiones Con sus amigos Porque no se van a arrepentir Están muy divertidas Muy muy chidas Y nada Espero les haya gustado Espero hayan disfrutado Del video Y les hayan servido Estos tips Porque yo soy Honsu Games Y los veo Hasta la próxima Chao chao Chao